Muchos pensábamos que hoy simplemente la actualización sería para meter el nuevo muñeco de nieve, pero no chicos, también han borrado bastantes armas, en este caso un total de 3, lo cual es una locura, creo que es la primera vez que quitan o borran tantas armas con una misma actualización Así que en este vídeo os enseñaré que 3 armas han eliminado porque de verdad que es bastante, bastante extraño que hayan quitado 3, eso quizás quiere decir que en la próxima semana o en las próximas semanas tengamos bastantes cambios o nuevas armas que llegarán al juego Y estas serían las 3 armas que han eliminado del juego, una de ellas sería el lanzador cuádruple que era bastante normal que lo quitaran porque sinceramente era una locura, en cuestión de segundos tú podías lanzar 4 misiles rápidamente y esto destrozaba a los enemigos, destrozaba la construcción y de verdad que era un caos La que no me esperaba que fueran a eliminar es el lanzamentosas porque, ostras, creo que muy poca gente se habría quejado de este arma o se ha quejado de este arma, pero bueno, también sería otra de las almas que han borrado en esta nueva actualización Y este pues bueno, sería el nuevo muñeco de nieve que han metido, que ya os he traído una partida hoy al canal, pero también otra cosa que tampoco se esperaba que eliminaran sería el fuerte portátil, ya sabéis, esta fortaleza que tú lanzabas, creabas aquí esto Y de verdad que era brutal la que se liaba en un momento, igual quieren, no sé, premiar un poco más a la gente que construye, no sé exactamente si será por eso, pero todos los cambios están relacionados quizás un poco con esto Creo que está bastante bien el cambio, la verdad, en este caso no han borrado ninguna que tú digas, ostras, qué rabia que ya han quitado esta arma o tal, no, no, creo que las 3 que han quitado está bastante guay Así que chicos, no me voy a liar más, muy atentos ahora a la partida que os voy a dejar, porque de verdad que es espectacular y os recomendaría de verdad 100% que la veáis desde un principio hasta un final Porque de verdad que ha sido impresionante, también recordad como siempre suscribiros al canal si no os queréis perder nada y dejar un buen like para apoyar el vídeo Hoy comenzamos en la pirámide, ya que imagino que, oye, al ser nueva, al haberla metido en el día de hoy esta zona, seguramente caerá bastante gente Además estamos jugando al modo de juego solo con francotiradores, que de verdad me parece espectacular este modo Y sobre todo lo que me gustaría sería encontrar, aquí abajo tenemos un cofre, mira, vamos a ver, sí, 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 sí Que aquí es jugársela un poco, empezar sin arma, ahí lo tenemos, ahora nos echaremos el escudo de 50 y tenemos otro Aquí hay que ser muy rápido, chicos, he escuchado que caía gente, así que vamos a ir con cuidado Nos vamos a echar por aquí el escudo de 50, ya que más o menos estamos protegidos Y nos vamos en busca de los enemigos, vamos a echarnos el otro y empezamos bastante bien Me hubiera gustado encontrar algún fusil de caza, pero de momento no ha podido ser No sé cuántos habrán caído, pero no creo que muchos, eh Porque no he escuchado, no he escuchado como mucho ruido Así que imagino que habrán caído poquitos, pero bueno chicos, caigan los que caigan Nosotros lo que tenemos que hacer es coger todo lo que podamos aquí rápidamente Ir a por ellos e intentar conseguir ya nuestra primera baja de la partida Que demasiado está tardando en llegar, eh Mira, ya estoy escuchando gente por aquí abajo corriendo Que creo que es solo uno, pero bueno Oye, uno mejor que ninguno Madre mía, madre mía, de verdad, la pirámide Madre mía, la pirámide No me ha costado ahora mismo la vida De milagro, eh De milagro Vale, el tío ha cogido eso Así que imagino que se habrá metido dentro de esta zona Dame un segundito Escucho por aquí correr, eh Pero claro, no sé si es arriba Tiene que estar arriba Ahora sí está aquí Madre mía, cómo lo he visto venir Encima te la has llevado Encima es que te la has llevado Que es lo mejor de todo Que te la has llevado Y te voy a perseguir Me da igual quien muera Pero te voy a perseguir, compañero Hasta el final Me da igual que des 80 giros A mí no me vas a marear aquí Encima es que ya es una skin más roja Que un tomate Así que verte es bastante fácil Espero que no se vaya a suicidar Porque la verdad que sería ridículo y lamentable Por su parte que hiciera eso No sé por qué estoy cayendo yo más rápido que él Pero vamos a seguirle Sería lamentable que se suicidara, eh Sería bastante lamentable que se suicidara, eh No creo Más que nada porque es que tiene oportunidad de De matarme Pero es que tampoco tenía demasiada oportunidad Pues ahí estaría, chicos La primera baja de la partida Que ha costado que llegue Porque a este hombre le gusta volar Le gusta volar un poquito Así que ahí estaría Y creo que no había nadie más ahí O al menos no me parecía escuchar más pasos Vamos a pasar por allí Y miramos por si acaso Chicos, allí veo que hay un poquito de fiesta Igual es muy arriesgado Y al final me va a salir mal Pero voy a intentar A ver si puedo golpear a alguno Con el quad Que podría estar bastante, bastante divertido Sobre todo también tirar esta construcción Que si no Nos va a costar Un poquito ir a por este hombre Pero vamos a intentar Esto me lo dices de broma, ¿no? O sea, esto me lo dices totalmente de broma, ¿no? O sea A ver La probabilidad que hay De que haya pasado eso Es súper pequeña Que sí, que sí, que sí He pesado Vale Así que voy a intentar A ver si puedo marear a este hombre un poco No sé por qué no se va Por el otro hombre Pero bueno ¡Haya él! Bueno, los dos disparándome a mí Esto es terrible Es terrible, es terrible Es terrible Es terrible lo que me está sucediendo, chicos Pero terrible Pero sí Estamos bastante jodidos, ¿eh? Cuidado con ese tío Ahí hay un tío curándose Y hay uno con la skin galas Pero me faltaba ya por otra ¿Qué hago con todo? La de gente que hay aquí De verdad No es ni medio normal Me va a enchufar seguro Vale Voy a tener todo esto recargado Antes de seguir, chicos Madre mía con los globos Yo pensaba que esto No era tan bueno ir con los globos Pero ya veo que sí Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos echamos minis? Sí Nos vamos a echar unos minis Tan ricamente A ver No sé qué hacer La verdad No me apetece subir a la montaña Porque no me apetece gastar material Y es que encima han subido por ahí Pero es que aquí hay bastante lío, chicos Hay bastante lío Y yo quiero Obviamente conseguir Alguna que trabaja, ¿eh? Es normal Lo malo es que yo no tengo lanzadera Lo malo es que yo no tengo lanzadera Y en cualquier momento estoy muerto A bailar locos Aquí como Como dos bailadines Bueno Aquí me acaban de quitar O acaban de matar a alguien Ya no sé ni lo que ha pasado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡El tirito! ¡El ostión! ¡Ojo! Pues no me he hecho Mira, que tú me digas a mí Que estas cosas me pasan Yo de verdad Que no me lo creería Yo de verdad Que no me lo podría creer Pero que sigue el tío disparándome Yo creo que tengo que saltar ya, ¿eh, chicos? Tengo que saltar ya Para librarme ya de la tormenta Porque si no esto me revienta El otro Tiene que estar prácticamente muerto, ¿eh? O sea, el otro yo creo que está chupando tormenta Como un maldito loco, ¿eh? Como un maldito loco Eh... No sé qué hacer No sé si echarme ya los minis Yo creo que sí, ¿no? Chicos, quedan todavía muchísimos jugadores De verdad ¡Qué partida! Me da Es que lo más espectacular Es que me da Si hubiera aquí unas vendas, macho Vale, esto Yo no sé de verdad Qué está pasando en esta partida Se la comió Se la comió Se la comió Menos más Quedan cuatro, chicos Vamos a ver qué vamos a hacer Yo creo Que lo ideal Sería meterse aquí dentro Intentar matar A este tío primero Aquí viene otro por mi espalda Bueno, nos vamos a juntar aquí Unos cuantos Para variar Tengo que estar siempre donde están todos Porque aquí tiene que haber un tío escondido Pero claro, ¿dónde está metido? Ese es el gran problema ¡Vamos! ¡Uf! Vale, por ahí viene otro A ver si he encontrado trampas A ver si he encontrado trampas Dime que tienes No, pero tienes por aquí Madre mía lo que tienes Chicos, esto me lo quedo Esto solo tiene uno, ¿vale? Minis ya tenemos seis Y trampas No O sí No hay Me cago en todo Me cago en todo ¿Vamos? ¿Cuántos queda? Quedan dos ¿Vale? Vamos a recargar todo esto Sé que no debería matar a ese Ah, que se vuelve a cerrar Pero si es que parece que quedan Tres mil jugadores Todavía en la partida, chicos Parece que quedan Tres mil jugadores Voy a tener esto recargado Porque aquí ya está la final, chicos Venga ¿Por qué no tengo balas? Ojo a la trampa ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Chicos ¿Cómo hemos sobrevivido Durante toda la partida? ¿Cómo hemos sobrevivido Durante 20 minutos Que habrá durado la partida? No lo sé No lo sé Pero de verdad Impresionante ¡Wow! ¡Pues no lo sé! ¡Pues no lo sé! Gracias.